hola buenas noches que tal acá en otro stream increíblemente el 7 del 9 jueves 7 del 9 20 hola marty todo bien primera como que el aviso del disco funciona no si si es la nueva intro del canal es un julio giratorio en el espacio nuestra nueva intro opinión de la nueva intro punto estaba en la compra y me llevó el aviso si creo que funciona es clave el aviso vía discord en efecto brother y 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 a ver si el botardo se escucha mejor ahora me hace acordar el vídeo de la imagen que gira con el leitmotiv que el leitmotiv cual leitmotiv y y y y Funciona 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 Estoy escuchando un poquito bajo, ¿no? Holy fucking shit Ahí creo que va mejor Ahí lo escuché mejor Ahora vamos a poner un super mensaje Que me dé tiempo Ay, lo encontré Ahí está, ahí está Lo encontré, lo encontré Hola, hola Me sarpé Me sarpé con los carajos, no importa Lo importante es que funciona Volviendo al chat Hola, hola Esto es lo que se siente hacer Un viaje astral a la velocidad de la luz Un chulo giratorio intergaláctico Exactamente, mi querido José ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo La intro del canal Es ahora el Julio Giratorio Pero en el espacio Este es un viaje astral Con Julio Es nuestro viaje astral con Julio ¿Hasta dónde llegará el Ortega Giratorio? Nadie lo sabe Lo único que sabemos Es que el Ortega Giratorio Es eterno Es eterno, gente ¡José! Esa y sigo girando Julio, estás girando Mirá, empezaste en la tierra En un cráter En Dragon Ball Z Y estás volando hacia el espacio ¿A dónde llegarás? No lo sabemos, amigo Julio, ¿qué se siente ser intro de stream? ¿Qué se siente ser intro de stream, Julio? Pues bien Preocupado, pero bien Aquí ando bregando Con mi currículum ¿Qué pasa? ¿Andas buscando Nuevo trabajo? Sí Okami ¿Es eso? Estirión bajó negros Dice ese cupido Recibió una flecha Lo hizo queriendo Lo hizo queriendo ¿No me escuchó? Pregunta Ahora el bot se escucha Se escucha bien Se escucha bien El botardo se escucha bien Pero mi micrófono se escucha bien ahora ¿Sí, no? Sí Ando construyendo y arreglando mi currículum Para buscar trabajo como diseñador gráfico Y pues es medio estresante O sea que tanto Joshua como José Okami Son diseñadores ¿No? Sí se escucha Son diseñadores dos ¿Todo bien? Son una parda diseñadores Ambos Una parda diseñadores Los dos Parece que la guitarra está chueca Parece que se va a caer De la sensación de que sea la guitarra está chueca Si se escucha Aunque debería subir un poco De volumen al bot Para que se escuche mejor Tu micrófono se escucha Perfecto El bot Está A máximo volumen En todo caso Le podría bajar A la música Lo vemos de vuelta Basta 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 de mirar gente Basta de cosas de Shikowa Cero Shikowa La Shikowa ya pasó Julio ¿Qué puedo escribir ahora compadre? Estilión bajo negocio Dice dale El crash te comes las mejores minas Ahí con la música Un poco baja Se escucha mejor Me parece ¿Qué tal? Sí Somos un grupo de diseñadores Ode también es diseñadora Ella y yo Estudiamos juntos En la universidad Entonces Para 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 Esto es lore Esto es lore Gente Vos conoces a Ode En la vida real Está esto chequeado En realidad Ya el currículum Está listo Ahora lo estresante Es buscar sitios Para enviarlos Y tener una mejor oportunidad Que te llamen Para darte una oportunidad De trabajar Y el primer trabajo Es complicado amigo Es como que todos Te piden experiencia Pero ¿Cómo ganas experiencia Si nadie te toma? Es un poco complicado Eso ¿no? ¿Cómo se gana experiencia Si nadie te toma? Esa es mi pregunta ¿Cómo se gana experiencia En un trabajo Si nadie te toma Para hacer ese trabajo? Ergo ¿Cómo levelías? ¿Entendés? ¿Cómo se puede leveliar eso? Quiero otra Shikowa Con el Diego Marto Y Steve Joshua Ode Y Okami Son compas De la vida real Joshua Ode Y Okami Vos sabes que yo pensé Que Joshua Y vos Venían del stream Del Tyrant Pero no Ustedes vienen del stream De la Ode Claro Mirá vos Lo que se entera uno Exacto Eso es lo molesto Y te pone muy pensativo Porque es difícil Que tengan la oportunidad Porque todos quieren gente Con harta experiencia Para no perder Creía que estabas Armando el currículum Claro Lo preocupante Es enviarlo De diferentes lugares Y que te llamen Eh Si 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 Los primeros pasos Son complicados Compañero Porque nadie confía En vos Y no te dan trabajo Y si no tenés trabajo No tenés experiencia Y si no tenés experiencia No te llaman Así funciona El mundo laboral Hoy en día Gente Una cagada Eh Si Ode Ya nos conocemos Desde hace años Y estudiamos juntos En la universidad Vivíamos En el mismo sitio Hay un evento De anime En la rural Uh no Otro evento Anime no Ahora en septiembre O joda Vos sabés que hoy Gente A ver Levante la mano Quien está presente ahí No Esto no funciona En twitch Perdón Es muy de profesores Pongan Pongan Dino Dance El que está en el chat Quiero ver cuánta gente hay Para preguntar Cuánta gente hay Presente ahí Quiero ver Está Julio Está José Está Martulina Somos tres Bien Somos tres Y marca seis El gozo No sé por qué Seguramente que hay Alguien ahí Donde estás Tú Pon un Dino Dance Ya El Dino Dance Es la manito arriba Si en este canal El Dino Dance Significa manito arriba Gente Yo veo otros dos locardos Por ahí O tres A mi me marca cuatro A mi me marca seis A quien le marca siete No juego más No juego más No importa A ver Me chupa tres huevos Yo lo voy a comentar igual Hoy andaba maquinando Y se me ocurrió una idea Especialmente para ti Julio Y para ti Martina Porque ustedes conocen El lore Hoy quería armar Hoy quería armar Para este stream Ya que terminamos El juego online Quería armar Tipo como Una Uy Comenzó Odeñan Hoy toca Odeñan También Tenemos competencia Gente No le podemos hacer competencia Odeña Vamos a tener viewers hoy Ode es un ente Muy poderoso Perdón Si Me fui Volviendo Hoy estaba maquinando Una idea Que no pude llegar A concretar Por falta de tiempo Pero Vieron el viaje De la Shikowa Yo pensaba Y si hago Como una especie De diapositiva Para contar la historia Porque yo creo Que Julio Me había pedido ¿Cómo andas Ode? Todo bien La competencia Ha venido Todo bien Ode ¿Prendiste? Bueno Perdón Me fui ¿Qué tal si armo Una diapositiva Para explicar El viaje De la Shikowa? Porque contarla sola Sin soporte audiovisual Se me hace muy soso Pero si yo le armo Una especie De imágenes Que sirvan De soporte visual Para mi Mi locución Quedaría bueno ¿No? ¿Qué me dicen ustedes? No escuché la pregunta Porque me salí Del stream Sin querer Alguien por favor Banea a José José Okami Ha sido baneado Del chat A la dirección José A la dirección Por no escuchar Ya me cansé Me estás Me estás interrumpiendo La clase No podemos dar El contenido José Para dirección No me interesa No me interesa Si tenés sueño No me interesa A dirección Julio Si Julio Levanta la mano Si Julio ¿Qué querés? ¿Qué dice Julio? Si la diapositiva De la historia Quiero Muy bien Muy bien Julio Muy atento Julio Le vamos a poner Un 10 a Julio Porque siempre está muy atento En las clases A pesar de que no ha venido Ha estado ausente 4 clases Pero bueno Mientras no llegue al límite De 30 en asistencia Julio Va a tener aprobado A ver Si Vos Si Martina ¿Qué decís? Martina dice Si, si, si Bueno si Martina también Listo Muy bien Martina quiere Martina es una alumna Que vino a todas las clases Si tiene 10 Es la típica Come libros Así que si Ya con esos dos me sirve Ode ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Se acaba de presentar Ode en la clase Muy bien ¿Cómo andás? Tomás 100 Fue sin querer La clásica ¿No? Fue sin querer ¿Cuántas veces me han dicho eso? ¿Cómo está el Catsito Bello? Catsito ¿Qué es un catsito? Steve Profesor Me sale ¿No? Ese 10 es una mentira Es verdad Julio no estuvo en un camino Tiene todas las inasistencias posibles He vuelto con el permiso Firmado de la dirección Para poder entrar a la clase A ver Chequéamelo Dámelo acá José Acá Por acá arriba Dale A ver Sí, sí Sí, sí Es la firma Es la firma del director Así que sí Bueno José Te dejamos entrar Porque tenés el aval De la autoridad Pero Que sea la última vez Que sea la última vez Que me interrumpí la clase ¿Sí? Eh Taja Catsito Gatito Pequeño ¿Cómo anda? Yo soy un gato Pequeño Yo soy un gato Pequeño Ah Chatsito Yo pensé Viene la Ode Y me pone ¿Cómo andas? Catsito O sea Ode me está diciendo Gato Me está insultando ¿Qué le pasa a Ode? Está bien Ode Que tengamos confianza Pero tampoco La pavada Dijo Hola Ya pasaron Listas ¿Qué tal? Cian ¿Cómo estás? Cian se presenta 20 minutos Tardes Cian Como siempre ¿No? Tomá asiento Si querés Tranquilo No más Cian querido Apareció para el lore Exactamente Perdí el cole Clásico Siempre hay alguien Que pierde el cole Está pasando Lista Llegaste justo O sea Si llevo antes De los 20 minutos O sea Que tienen presente ¿Se acuerdan Antes cuando Ibas a la escuela Que si llegabas 15 minutos después Te ponían Media falta ¿Se acuerdan de eso? Me siento al fondo Me siento al fondo Si ya pasaron La asistencia Creo que llegas tarde Media falta Si no sé Si la media falta No existe más Eso ya no existe más Igual que la Modestación La amonestación No existe más Tampoco Si te ponían Media falta En efecto Te ponían media falta Bueno Entonces Hago la diapositiva Para explicar La Chicova Si El que diga Si El que diga Si Que me ponga Un Instagram De la minita En el chat Por favor El que quiera El que me ponga Afirmativo Que me ponga Un Instagram Ah no Pero ese es pago No lo van a tener Lo estoy cagando todo No voy a tener ningún No Cambio El que me diga Si Que me ponga No juego más Por las dudas Ya fue Un Dinodans Todos Dinodans Porque es el El barato El gratis El gratis No le gana a nadie Amigo Me siento al fondo Ah Si a metes Tiene Tiene cosita No tengo guanacos Por eso Ese es pago No No lo van a pagar Como viene El guanaco chat No lo van a pagar A mi nunca me pusieron Citación en el colegio José vos eras un nerd No Bueno Hago la diapositiva No sé si El domingo no voy a aprender Porque toco en un bar El domingo no voy a aprender Porque toco en un bar Y no voy a poder estar Así que tendría que aprender O mañana O el sábado De última Tengo las diapositivas Listas Para el lunes ¿Qué te parece? Para el lunes Estaría bien ¿No? Si no las preparo Para la semana que viene Y cuando haya Mucha gente Las muestro Porque tipo No voy a mostrar Las diapositivas Cuando hay dos gatos locos Soy pobre Y gasta lo único Que tiene En el fucking audio ¿Por qué haces eso? Necesito el audio Que tiene Sean BT Que es un Toc 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 Que buena onda Ese audio Para romper las pelotas Yo me pongo así Toc 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 Y Sean está re barato Toc 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 Y Sean no sé Que buen audio Para romper las pelotas El toc 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 Le rompía los quinotos Con el toc 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 Igual yo no fui el primero Había otro chabón Que lo mandaba Y yo me copié Había uno Que se portaba mal En el aula Y yo me copié Gente No se tiene que hacer No se tiene que copiar Del que se porta mal Eso no se hace Bueno Bueno Basta de chachalas Compañeros 95 Yulius Dice Peola Me dieron más Guanaco Pesos Tierra Lo mía Basta de mierda A menos que A ver A menos que Estivión Bajone Dice Lo mía 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 Estamos a mano ahora Estamos a mano compañero Dice cuenta que se escuchaba muy rápido y decía Lo mía Lo mía Y parecía que decía Mea Lo mía 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 ¿Verdad? Lo mía Bueno quizás un poquito sí Pero no tanto ¿Sí no? Eso fue como Petichero cumplido No voy a responder Simplemente voy a hacer esto Toca Toca, toca, toca ¿Qué toca hoy? ¿Qué es lo que tiene que tocar hoy? No juega más por las dudas ¿Alguien sabe? ¿Qué era lo que estaba destinado este team de hoy? Levanten la mano, a ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién fue un buen alumno? Por favor Nadie Estuve hablando al pedo, todas las clases Julio levantó la mano A ver Julio, ¿qué viene Julio? ¿Qué contenido tenemos que dar hoy? Muy bien Martina No levantaste la mano, muy mal educada Pero sí, es eso Te voy a poner una notita menos Porque no levantaste la mano, pero sí, sí Era este el contenido Crash Bandicoot Sí, vos levantaste la mano Y es la típica Es la típica de primaria, ¿viste? Hay uno que levanta la mano y otro atrás Le dice, profe, tal cosa Sin levantar la mano y le caga la pregunta al otro De gínoma, eso pasa siempre Eso pasa siempre Ah, pará Estoy equivocado de ventana Esto puede pasar Esto puede pasar No será la otra ventana No, no, no Ahí está Eso iría yo All stream Uf, recuerdas, ¿no? Recuerdas Quizás el mes de captura de ventana Sea captura de juego Dame tiempo que Ya le voy Ah, así era Así era Ahí está Ahora sí Le trae recuerdos esto, Julio ¿A quién le trae recuerdos Este hermoso Hermoso Inicio ¿A quién le trae Hermosos recuerdos Este inicio Este sonido Como diría el Tyrak Orgasmiante 10 puntos menos para Gryffindor A mí Que recuerdo Recuerdo de ventana Debería cambiarle la ¿Cómo se llama esto? La categoría ¿No? Ah Sale, sale ¿Qué? Sale Crash Bandicoot Acá, ¿no? Audiencia Categoría Crash Bandicoot Warped Estará Está, mirá Crash Bandicoot Warped ¿Qué te parece, compañero? Jugarás El Warped De una vez Jugarás Trilogía Eh, José Vos por qué no venís Vos no veniste En todo el año Pero no sé si te enteraste Yo ya jugué Crash 1 Y Crash 2 Estás dejando Un manifiesto Otra vez Que no asististe A las clases José Eso merece Otra nota negativa Ay, José 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 Te vamos a mandar Te vamos a mandar a marzo José Armandir a más No tuve la Play 1 En su momento Lo emulé Con mi primera PC Eh, José Ahora hablando en serio Eh, sí El Crash 1 Yo lo jugué El año pasado El 2 Lo jugué en marzo Cuando volví a streamear Hay un video Hay un video subido Ahí a YouTube Abajo hay un enlace Eh, es un resumen Creo que estaba morto Nomás ese día Estaba re vacío el stream Estaba morto ese día Que le streameé Crash 2 Y bueno Y ahora toca Crash 3 Solo eso Si está meido al palo ¿No? Está real palo Ojalá un toque Ahí Está complicado El José Lo van a mandar Diciembre ¿No? Por el José Había Él no sabía Lo sabía Pasa que José Viene de Odeñan Y nosotros A Odeñan La conocimos Como por junio ¿No? Y ahora yo pregunto ¿Por qué se quedó Colgada la pantalla? Arrumbó Sol Audio ¿No? Pero no arrancó el juego ¿Cómo me estás cargando Compadre? Ahora te cambiaste Para otro lado De verdad Ahí está Qué lindo ¿No? Bueno Es un emulador nuevo No le tengo la mano Todavía ¿Por qué quedó colgado? No sé amigo ¿Quién es fan De este juego? Si a Bte Vos lo jugaste Pero la versión Remaster ¿No? Le sacaste Todos los diamantes Y toda esa cosa Hermoso menú Uno de los menús Más lindos que es Soy fan de Crash Sí Yo también soy fan de Crash Me gusta mucho Crash El Crash 1 Y el Crash 2 Los jugamos Así que Un resumen Taringuero Nivel 5 Enlocamos a Peñas A Nitro Y No sé Ahí salió un fantasmita No sé de quién era Crash está ahí Con la hermanita Creo que No sé si es la wife Pero casi que es la hermana Esa es Martu Esa es Martu En modo furra Así que Por descarte Yo Crash soy yo No furra Y el osito panda No sé Es Diego Y ese es Julio Ya fue Ese es Julio Listo Eso es el resumen Del Crash 3 ¿Entendieron? Ahí Martu Entra a la casa Te dice Esteban Encargate vos de todo Dale por favor Anda a buscar la comida Tuve el remaster Que sacaron hace unos años En la trilogía Ahí vemos al malo Al malote de la historia Posiblemente sea el Katienso Alias Fer Ahí vemos como el Fer Está tramando su Su venganza Ahí está nuestro querido Nitro No sé quién puede ser Nitro No sé quién es el antagonista De este stream Odeñan es Nitro Bueno está bien Odeñan es Nitro entonces Ahí Fer está Le está bajando la línea A Odeñan Piden que Odeñan Me destruya Lo que es Lo cual es comprensible Comprensible Fin Soy fan de esa franquicia De chicos Hermosa franquicia Compañero Alguien entiende inglés Está Martu siendo Whitefoot Antes de que fuera Moda Sí 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 Igual te juro Que Marta Es reparecida Martu A Poco Bueno no Se llamaba Kuko Y ese Asun No sé quién puede ser Tyrant Qué sé yo Bueno acá Julio Nos está contando Cómo filmó la Shikowa Estamos Martu y yo Ahí sentados Y está Dieguito Ahí también abajo Está Dieguito ahí Escuchando como Las aventuras de la Shikowa Como Julio Consiguió las fotos De todos los cosplay De esa noche Como vemos Está muy entusiasmado Contando la historia Porque es un otaku Y de repente Se viene la aventura La gente Ahí está Diego Con cara enojado El Diego es polar Sí ¿Quién es el Tigre? El Tigre ¿Quién puede ser? ¿Quién me falta amigo? El Tigre puede ser Pero el Tigre es malo ¿No? El Tigre es malo Es inglés Axel es el Tigre Bien Axel es malo Está bien Listo Axel es malo El Tigre es malo El Tigre es malo El Tigre es malo Uno de esos A ver Voy a jugar con teclado Para los Como diría Diego Para los haters Para los haters Vamos a jugar con teclado Y al que no le gusta Se puede venir a la mierda Diría algo así Si fuera este El sprint De Dieguito Aguantame que Esto lo dejé configurado La otra vez ¿No? Uy ¿Cuánto hace que no juego El crash? Ok Ok Esto es Buentita Esto es barrido Tutorial nivel 5 Vamos acá al castillo Uy Me equivoqué De botón No pasa nada Se vuelve a correr Tiene 5 botones Soy de boca Pero sé contar Tengo ganado Todo ¿Cómo es esto? Ah Ese Tigre es bueno ¿Es bueno un Tigre? Hay que recopilar los quitales Ah Acá Coco Tiene un Tigre Re cookie Coco Tiene un Tigre Re cookie Ese Tigre es bueno Lo dijiste muy chill Faltó la puteada Así Muy family friendly No quiero putear tanto Igual se fue la imagen ¿No? Tengo un problema Con este Packing Jueguito ¿Por qué me sacas El juego compadre? Ahí quiero que estés Ahí Debería sacar Ese control ¿No? Tipo para no tocar De vuelta El Se va a salir Toda la voz Me meto ¿No? Ahí está No se ve Me encantan esos niveles Sí Ahora sí se ve Crash 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 Está acá Tienso Y la Ode Primer nivel ¿Quién recuerda Este nivel medieval ¿No? Hay unos sensuales Con espadas Si mal no me acuerdo Ah Yo no voy a juntar Todos los cristales Yo les voy avisando Ni a palo Junto a todos los cristales Aguantá que me acostumbran Los controles Acá Me coño No hay una forma De saltar Eso Llegaré No Ya sé que nos juntás Todos los cristales Lo digo siempre Bueno pero hay gente nueva Acá está Sian Betes Sian Betes Que juntó Todos los cristales Por eso Vamos a juntar La cajita Me va a agarrar El top Pero bueno Platinea Crash Bandicoot Chat Va a platinar A su vieja No 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 Platino ganó Platino ganó Agarramos un Julio Para el camino Frutita Frutita Estas frutas Eran duraznos ¿No? Mirá que mal Randerizada Que está la caja Esta caja No era blanca Originalmente No Esto es problema Del emulo Si viene Dale Crash Dale Crash Soy de Country Te comes las mejores minas Solo te pido Que salte Crash Se fue Me cago Se fue a la mierda La caja La caja se fue a la mierda Solo tenía una vida Hace un rato Me están cagando Me están cagando Duran un tiempo Ya está Me cago una vida No importa Seguimos Este truco Lo llamo No Ese no se puede decir No se Bueno El Charlie García Si no puede decir Son duraznitos Acá está el sensual Para el que no sepa Sensual Es un amigo nuestro Creo que Julio Conoce al sensual Julio Conoces al sensual Bueno Martus Si Ya lo conoce No hace falta decirlo Me gusta Que el hecho De que esto sea Medieval Y tenga un castillo Que use una flautita La música Un detalle Muy lindo De parte De la música Evocar el medioevo Con instrumentos de viento Nice Se lo acaba así Pum Originalmente Se llaman Frutas Wumpa Durazno para los amigos ¿Por qué se llaman Wumpa? Yo te juro Que pensé Que eran duraznos Fíjate como El dibujito El signo de interrogación Del bonus Es un ¿Cómo se llama Martus Estaba un cristal? No ¿Cómo era esto? ¿Cómo se llama Cuando juntan Vidro de todos colores Para hacer Un símbolo? ¿Quién es el sensual? El sensual Es el hermano De El tofigo Ah, es el diario Bitraus Esa voz Gracias Julio Profesor de historia En el chat Siempre presente Compañero Bueno Seguimos con Seguimos agarrando Un paloompas La fruta esta Así se llamaba ¿No? Bueno Un paloompas Son las frutas De Crash Según siempre Pero si quieren Que le digamos Durazno Le decimos Durazno Para mi son Duraznos Un poquito Un poquito de Sapo Rey Atrás Vemos como Crash fue un juego Puntero Porque mirá como Como tenía en cuenta La escena De las bandas Anders Como ponen a Sapo Rey Claramente Los diseñadores De los juegos Tenían en cuenta Lo que era Toda la cultura Ander ¿No? Pioneros En esa estética La verdad Un aplauso Lo sacamos Del camino Sapo Rey Estuve dando clases Desde los antecedentes Del cine Por eso Me acordé Del Vitraux Sería como Vitraux Vitral Se puede decir También ¿No? Más fácil Vitral Me equivoqué Botón Ah Son como Tipo Me falta una caja No me importa Son tipo Como ¿Cómo se dice? No Al azar Porque Tipo hacen Y te tiran Diferentes opciones ¿No? Conseguí algo Sí Conseguí un diametre Si Ambete Debe estar Debe estar En el piso Tirando espuma Porque Ese junta Todos los cristalitos ¿Viste? Acá Conseguimos uno Y de pedo Se pronuncia Vitro Y se escribe Como lo escribió Julio Vitrox Si te faltó La que se te transformó En metal Claro Por tonto Me faltó Uh El nivel del agua ¿Quién odia Los niveles del agua? Alguien acá En el chat Ama los niveles del agua Esa 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 caja Me dolió Sería por acá ¿No? Así Estamos un poco Estamos en Estamos en las toninas Nos metimos por abajo De las toninas Vemos como Crash Se fue de vacaciones A la costa Acá estamos viendo Claramente Como Crash debe ser docente O algo del estilo Como para irse de vacaciones Tanto tiempo Seguramente debe tener Mucho tiempo libre ¿No? Debe tener Tres meses de vacaciones Algo de eso Debe tener Y ahora ¿Y ahora para dónde? Para abajo ¿No? Claro Claramente es para abajo Seguimos avanzando Uh Mira Había una anguila Ahí Mira Tiburón 45 días de vacaciones A mí también Tengo el toque De juntar las cajas Y diamantes Me dijeron para abajo Ahí había un tiburón Me cagaron No me importa No pasa nada Seguimos Hacemos todo vuelta Claramente Perdimos una vía Así que esto ya no es No hit Sáquenle Al título Sáquenle No hit Bueno Me acabo de morir de vuelta Claramente no es No hit De vuelta Cuidado con las anguilas Los tiburones Y los peces Gracias por el aviso Si lo hubieras dicho antes Hubiera sido mejor Pero bueno No importa Vamos por acá A la jet Y si le pego Flor del torbellino Al tiburón Se muere ¿No? Si se muere Hubiera sido buena idea Hacerlo desde el inicio Ojo Que sanguila Es come pichula No Es la mismísima Come pichula Ah este truco Lo llamo La come pichula Pregunta al chat Pregunta seria Crash Sería un furro ¿No? Porque hay tanta gente Que odia los furros Y ama a Crash Si te gusta Crash Eso no te hace Come furros Que te guste el Crash No te hace come furros Si hace torbellino al tiburón Se muere Rico ¿Qué? ¿Cómo que rico? No Es furro Sí Para empezar ¿Qué es Crash? ¿Qué es Crash? ¿Qué animal es Crash? Un dingo ¿No? Es un dingo A ver Chat en modo culto Hay alguna persona Ahí culta En el chat Que nos puede decir ¿Qué clase de animal es Crash? O en caso contrario Que busque en Wikipedia Que es Crash Aparte de furro Claro está Bien Bien Rompí la motoneta De esta lugar Salió Rex Para empezar ¿Qué es Crash? ¿Fer es furro? Sí Si Fer es furro Y furro es Crash Crash puede ser Fer Entonces Crash puede ser Katies Pongo para arriba Pongo 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 Estoy yendo para atrás ¿No? Estoy bien Para mí es Estegosaurio ¿Qué es un Estegosaurio? Por Dios En los corales hay cajas ¿Sabían el lore De que la nubia de Crash Lo dejó por la rata sicaria? Estoy yendo para atrás ¿No? Eso por la derecha Coco no es La germo de Crash ¿No? Tengo que ir para la izquierda Pero yo quiero votar a mi ley No quiero ir para la izquierda Ah, de acuerdo No, en serio Ahora no la tengo Es la hermana Bueno En mentes un poco retorcidas Y podría ser la novia Coco ¿No? Pero no vamos a hablar de eso En este chat Porque esto es un chat ¿O no? Calculo No Calculo Calculo que La comunidad De este stream sano No habrá pensado nada malo ¿No? No quiero nada De dibujos raros En el canal Por favor No, ya sé que entre al Discord Encuentre cosas raras Poseo Cammy Poseo Cammy Por favor Poseo Cammy Por favor Nada de cosas raras Conoco es la hermana Pero la otra La otra Bandicoot Que aparecía en la una Y en la dos Era novia de Crash Y según dicen las malas lenguas Lo dejó por la primera Claro Porque en el primer Crash Hay una furra Pero recontra maciza ¿No? De esas Tipo que Diego diría Instagram de la minita ¿No? Sería el mismísimo Instagram de la minita Puedo romper todo Ah, se rompió Un día que los cuido Se rompe solo I'm the Stegosaurus ¿Estegosaurus era de un juego De un video, ¿no? A-C-D-F A-C Tengo que mirar el teclado A-C-D-F Moody era, ¿no? Los videos esos Del Stegosaurus Me rompí todo por PT Creo que era de ese video I'm the Stegosaurus How like trains Bip, bip And ship Ad, bip, bip And ship Bip, bip And ship Ad, bip, bip And ship Qué buen video, mira A-C-D-F Moody Pero la puta Que lo parió No la toqué Yo pensé nunca Yo no pensé nunca Que Crash Era Santa A-N-Barra No teño Soy inocente Hasta que se demuestre Lo contrario Los corales Hay cajas Lloran Corales ¿Dónde hay coral? Yo no veo ningún coral Martina no vamos a juntar Todas las cajas Creo que ya lo dejamos Claro Al inicio Al inicio del Del este No vamos a juntar Todas las cajas Estamos haciendo El tonto Venimos a hacer El pendejo Como diría el Tyrant No mames wey Venimos a hacerle El pendejo ¿Cómo andas guapetón? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Pero qué lindo Qué placer Que orgasmo Tenerte aquí ¿Cómo mierda Hago esto? Me cagó ¿Cómo pasa eso? Tengo tres vidas No me acuerdo nada Lo paseo Alguna vez En mi vida Pero ni idea Cómo se hacía eso Tendré que pasar rápido Tengo que hacerle Baiteo Hay que hacerle un bait Tipo así No Así no era Más atrás Cuando estabas Con la moto acuática Bueno Rojo en la caja Tenés que pasar rápido Había pensado A ese tipo Pasar rápido Es la opción Más Más clara Se caga de risas Bueno Así justo Chat La idea Chat Es que me ayuden No que me pierdan vida ¿Qué clase de chat Es este? Y si muero Y empieza de vuelta Nos jugamos la vida Nos jugamos Toda la O sea Toda esta reputación Que nos construimos En el Hollow Knight La vamos a jugar ahora Con una vida En Crash Band No No se puede Ah Tengo una vida todavía Creo que tienes Un botón Nado rápido Sin tener que hacer el giro Tenés que pasar rápido Pasadito Gira y se muere Pero Ah Capaz que hay un botón Que no es giro Capaz que es un botón Tipo rápido Pero gente En todos los botones Ah ¿Quién diría Que el cero Era el botón De nada Rápido Mirá Oh, mierda Si hubiera sabido Mirá una vida Claro Claro Mirá Había un botón De nada Rápido Me lo hubieran dicho Antes de perder Siete vías Seguidas ¿No? Pero bueno Gracias igual Los quiero Los quiero A pesar de Ser guanacos Es lo que toca ¿No? Es lo que toca Puta madre Eso cuando Apurado ¿Viste? Ay, pero no se puede Diría Dios Claro Pinta la guanaqueada ¿No? Uh, tengo que pasar Todo de vuelta Ahora que es el botón Todo es más fácil Mirá Pero no se puede Ahí está Rompiste todo Nene Claro que rompimos todo Esos peces no hacen nada ¿No? Voy a tirar Torpedoes En todos lados Por la fuga ¿Viste? Y podamos hacer Shit Que comiste un torpedo Acá hay una cajita Mirá Espero que los torpedoes No me maten a mí mismo Sería muy bueno Saturación de torpeos 82 de 92 Bueno, me faltaron Un par No pasa nada Que pasa al nivel Es lo que necesitábamos Pinta la guanaqueada Como un pan se sienta Sigue viendo el stream No Vamos Tenemos un diamante ¿Cuánto más estamos? Gente, con un diamante Estamos bien Hay que ser más minimalista En la vida Necesitábamos a los tres Gente con uno Ya estábamos Menos mal Que nosotros somos hippie Y no nos interesan Los otros dos diamantes Así que con uno Somos perisos Nos alcanza para la polenta Así que ya estamos ¿Por qué me caí? Ah, entró Coco Entró Martu ¿Vieron? Entró Martu Nivel de Martu Casi Martu A ver cómo le va a Martu Y a... ¿Quién era este? Axel Ya está, se calla Bien Estaría bueno saltar ¿No? A ver cómo le van El nivel a Martu Y Axel Martu Sí, Martu está montando Axel Sería Pero bueno Se lo hace No voy a hacer hincapié En ese comentario Vamos a seguir siguiendo El lore Acá está Martu Y Axel Bien Se comieron el dragón Habrá que ajustar El salto, ¿no? Martu Doma tigres Con una tecla Corres el tigre Corre tigre Ah, corre Mira Es verdad Corre Ni sabía eso Nos pasamos todas las Nos pasamos las cajas Por la llena Tu cajita, ¿no? Me hice pelota, boludo No tendría que No tendría que Que correr tanto Martu Cedomo Axel De verdad Amar tu lado Maxel ¿No? Ojo Que lento Va también Lento Va Hay un men ahí Haciendo Algo Con un palito Se inventa cargando ladrillos ¿No? Ah, claro Porque esta es la muralla china Bien te entendí Esto es la muralla china Por eso es que Hay pedazos de Cascotes Casi como un barrilazo No pasa nada Seguimos Axel está medio cansado Va a ser que Se casan un poquito lento ¿No? No importa Axel Ya llegamos Axel es streamer Así que mucha Estamina no tiene Pero bueno Llegamos 41 y 51 Más Que es suficiente Dos menos hubiera estado mejor 41 no me gusta Mejor hubiera estado 39 cajas Gente Nos pasamos Por apurado Como dice el Diego Te fuiste domado Para mi lento va bien Cacotazo Supongo que cacotazo Sería cascotazo ¿No? Pero bueno Macri entró al discord Macri entró al discord De verdad Es un tag Está chequeado Está cansado De que lo José Estás afilado José Está afiladísimo José ¿Qué pasó ahí? ¿Y este quién es? Ajá Sí Dijo algo No sé Dijo que me querían matarnos Nah José 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 es un gran guanaco ¿No? Digno de un guanaco Uy Uy La asam Puta ¿Dónde salió eso? No me acordaba Que salió un dinosaurio De ahí atrás Bueno Corramos Se corra Se corra Perdón Aucho Corremos de un dinosaurio No sé por qué Y por qué razón Por qué estamos en el Paleolítico ¿Era no? ¿Era el paleolítico? ¿Dónde estaban los dinosaurios? Jurassic Park Me puedo agarrar esto Permiso Para dar permiso Ahí está Con su permiso Vengo a provisionarme De un par de Un paloombas Eso no tengo que romper Ah Esto es necesario Igual no voy a juntar Todas las cajas Para romperlos Cinco vidas Soy millonario Se las manda José El tigre El tigre Madero Si se las manda Un guanaco José Corresti Salen los dinosaurios Creo que No sabe José Ojo con la lava Y los De los dáctilos De los dinosaurios ¿Qué no sabe? José ¿Qué no sabe? Upa Acá hay algo Que no sé qué Pimba Pimba Ah Si Igual no pasa nada No pasa nada José No te sientas mal Yo sé que todo es risa acá No Luego va con ánimos de ofensa Esto es un bonus Che altos temones Tiene Crash ¿No? Tiene muy buenos temones Se hace casi Sí 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 No sé si esa caja sirve Pero yo la voy a romper igual Tampoco sabe que El gobierno de acá Es peronista Hasta diciembre ¿Y el lore de eso? ¿Por qué? ¿Por qué el lore? Uh la puta madre Me olvidé que era Saltaba con cero No importa Y cambia eso al stream Está torrando No Porque sí No Porque pinto Pero Siam BT Sí sabe Que Siam Tenés que votar en octubre En octubre Vas a votar Siam No hay contexto De los lugares En los que te encontrás En un momento Estás en la edad media Y en el otro En la era de los dinosaurios Pero Es porque el selector De nivel Es una máquina Del tiempo Literal Y el objetivo principal Es ir recolectando Los cristales Antes de que corte Y el antagonista Secundario Que es Rio El controlador del tiempo No sabía ese lore Exactamente Yo me pasé Por el culo Esas cajas ¿No? Quieres un poco Detoxian Mirá todas las cajas Que me pasé Me pasé dos cajas Ahí arriba Le da Toxian De verdad Le da Toxian De verdad Le da Toxian Por si no escucho Por las dudas No puedo saltar Te da Toxian 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 O si no escucho Pasta Le perseguí al Toxian Por todo el lado ¿No? Pobre Enciano Es un genio Enciano Pobre Enciano Pobre Sian No sé si Dio la casualidad Que yo entré Justo en un mal día Pero Tu chat está lleno De Trollsian Puede ser Entré un día Que estabas jugando Minecraft Y te mandaron Pero Pero joda Como 100 Tox Y estuviste jugando Al Minecraft Como por 10 minutos Con el ruido De Tox 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 Creo que era así ¿No? No estoy mintiendo Eso es verdad Me quedé trabado ¿Por qué? Ah tendré que saltar Los helechitos Esos ¿No? Tipo para que no me molesten Me come 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 Esos helechos Me frenan Yo no sabía Eso Ay Si salto por ahí Más fácil No Nitro no Nitro no Ah Fuck Mis seguidores más fieles Me odian Te comió Es como el nivel Que me trataba Yo Ah la semana pasada Estábamos mirando El stream de Xi'an Que jugaba Minecraft Y había uno Que le mandaba Tox Si 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 Y no mandó Ni uno ni dos Mandó como 50 Literal Se gastó como No sé 5000 puntos En Tox Tox Puro Tox Tox Listo Ya está Vos estás ahí nomás De la final Eso es amor Puro Xi'an Si mal No me acuerdo Vos tuviste Una baja De De vista Xi'an No Porque tuviste Un mes Sin streamear Puede ser Que sea así La historia De verdad Twitch Te penaliza Tanto Si dejas De streamear Un mes O fue por el cambio De horario También Porque capaz Que cambiar El horario También jode ¿No? Mirá Le toca a Martu De vuelta Y su salmó Puro Vamos a jugar Con Martu De vuelta Mirá Estamos Martu Acá Está en Martu En Mar de Plata Por lo que vemos Martu consiguió Más módulos En el estado Porque mirá Mal no le está yendo La otra vez Estaba en China De vacaciones Y ahora está acá En Mar de Plata Saltamos un poco Hay barcos piratas Por lo que veo Pesca ilegal Pesca ilegal China Un men En un botecito Agarramos el checkpoint Esquivamos Esquivamos una bomba Esquivamos otra bomba Martu sabe manejar Una moto Bastante bien Por lo que veo Datazo Para cuando quiero Que me lleve A hacer mandados Creo que Axel Estuvo jugando esto Recuerda haber visto A Axel En este nivel Estuvo jugando Crash 3 Warp Me pasé la caja Pero no pasa nada Y acá Veo que no me puedo Salir de la pista Tipo Así freno ¿No? Vamos a chequear Chequea Martu Chequea A ver Martu ¿Qué tal Martu? Bien Agarró 5 módulos Agarró más módulos Ojo con las bombas No es que Twitch te castigue O puede que quizás sí Sino que cuando estás inactivo La gente que te ve Quizás se encuentra otra persona Para ver O ya no está al pendiente Del canal Seguir metiéndole Sí, obvio Lo que conseguiste Lo podés volver a conseguir Compañero Pero cambiaste de horario O mantenías los mismos horarios En diciembre Si pretitularizo Puede ser que consiga Con suerte 12 módulos Martu Se da Mar del Plata El año que viene Ish Dos cajas Siempre Me faltan dos cajas Te di cuenta Siempre son dos cajas Las que me faltan Antes prendía la tarde Capaz que el cambio de horario Juegue también Porque tipo Por ejemplo Yo entro a algunos streams De conocidos Y se me hacen más Como los streams Que están a la noche Tipo en este horario O después de las 5 Porque los de la tarde Y de la mañana Me cuestan mucho Por ejemplo Los tuyos A la mañana Me cuestan Entro cuando puedo Pero entro Esto ya no termine ¿No? Ya está esto Ah, no está todavía Falta algo acá Pero ahora como trabajo A la tarde Prendo temprano Ah O sea que el cambio De laburo Fue también Lo que te condicionó A aprender a la tarde ¿No? Vos cambiaste de trabajo Buenas ¿Cómo anda el señorito Team Mugen Live Experience? ¿Cómo estás compadre? ¿Todo bien? ¿Qué haces acá? Gracias por pasarte Estuviste jugando Un juego de boxeo Por lo que estuviste Estaba bueno Ese juego de boxeo ¿Cómo se llamaba? Mirá Axelito ¿Qué haces Axel? No, pará Esa es de la Odeña Odeña No es Nitro Este está repotente Este es Max entonces Claramente este es Max ¿No? Por la fuerza Viste que todos los men Que están en el Público Son iguales Acá vemos como Max Entra con Mucha potencia Le damos un chachá En la cola Porque Max Te portó mal Nos tira un poquito De De leoncitos Un poco de pichichos Me comió uno Eso puede andar Alardeando ¿Le podré pegar A los A los leoncitos? ¿A qué por qué Les puedo pegar? Así Cha cha en la cola O full esquive Bueno Salió Salió Vuelve a entrar Max En la arena Vemos como Vuelve a usar los saltos Como técnica Para eliminarnos Pero le damos Nuevamente un chachá A las partes traseras Nos vuelve a mandar Otra vez Tigers O Lions ¿Qué se yo? Ah Hijo de puta Hijo de puta Es fácil ese jefe Solo hay que esquivar Los leones Ah, sí Que es fácil Es fácil ese jefe Solo tienes que esquivar Los leones Y si no ganas De una Es porque sos Un pete De onda Te lo digo No es para que te calientes Pero si no lo haces Pero si no lo haces A la primera Es porque sos Alto loser Ja ja re no Eso estás queriendo decir De verdad ¿Qué pasa Max? Vuelve de donde viniste Max Hijo de su puta madre Ahí está Eh Justo hace media hora Me compré el Crash Bandicoot Y yo estoy leyendo Mientras estoy peleando Inside Trilogy En Steam Y ya que estás en esta presentación De descuento Y son 250 pesos argentinos Te comió, ¿no? Sí, me comió Me comió dos veces ya O tres, creo No sé Ah, les puedo pegar Mucho más fácil Ahí está Más fácil Le hubiera sabido eso Desde un principio Ahí está Tu vieja, tu vieja Claro Ja ja Ahora sí Voy, poja tu vieja Claro, menchi Tercero Último Ya está A la primera Gente A la primera Claramente Te comió Me comió Sí, me comió Me comió Megaman, ¿cómo anda? Hola, gente ¿Cómo están? ¿Todo bien? Megaman, ¿qué tal? Hola Bien ahí Se ve muy lindo el Crash De Steam 250 pesos Está re barato entonces Yo lo compré re caro Estoy comprando muchos juegos En Steam Los juegos en mi lista De deseados Están más de mil pesos Yo en el Crash Los tres Los pagué caros también En su momento Nos comió a todos De verdad ¿Qué pasó ahí? Declaraciones fuertes Ya está hecho esto, ¿no? Bim, 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 bim Esto no da nada Megaman, vos sos un hardcore del Crash También, de verdad Vamos por el 6 En su momento Cuando lo compré Estaba caro Sí, ahora está en descuento ¿Qué tal, Catienzo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Dónde estaba yo? Tiny fue un buen amigo Él odiaba a todos Y todo Pero un buen corazón No menos Por favor Sí, me pasé este juego Al 105 Con todas las reliquias Otro men Que se lo pasa al 105 Bueno, Megaman Me estoy pasando Todas las cajas de vida Y por haber Así que acá no se platina El otro día Vi el Hobart Legacy A 6.000 Pero me sigue pareciendo Re caro Voy a esperar más No sé si alguien Jugó al Hobart Legacy Está bueno El Hobart Legacy Vale la pena Comprarlo O es mejor Me dio un beso el sapo What the fuck Nunca me había matado un sapo Veo un rey Una reina Nunca vi la muerte del sapo Qué genial Era el Toffee Ese era el Toffee ¿Lo vieron? Era el Toffee Ah, había descoloqueado esto Esa, un genio El Kaker había jugado Pero la versión pirata Sí Claro Pero yo digo Si alguien lo compró Y vale la pena O es mejor Gastarlo en otra cosa Qué sé yo No sé En un hamburgues Poner lo que quieras O mierda Un Toffee Eh, mucha gente Dice que si sos fan De Harry Potter El juego te va a encantar Claro Me estás diciendo entonces Que no es un juego Que sobresalga Por su Por su buena calidad Sino porque tiene Referencias al lore De Harry Potter ¿No? Tipo como el Fallout 4 Yo soy fan De la saga Fallout Y la gente dice El Fallout 4 Es una mierda Pero a mí me gustó Pero claro Porque a mí me gusta La saga Fallout Igual admito Que el 4 Es uno de los peores Así que no te voy a decir nada Pero que lo disfruté Lo disfruté O no Crash Pero qué manco Por Dios Ahí está Por eso lo quiero Soy fan de Harry Potter Pero 6 mil pesos Yo me vi las 8 películas Literal Me hice una maratón Igual el juego Tiene gráficos hermosos A mí me gusta Mirá Yo me vi las 8 películas Con Martu Y los libros Me los leí todos también Me gusta Harry Potter Pero no sé Si me gastaría 6 mil pesos En el juego De Harry Potter No sé si me entiendes Tengo 7 vidas Bueno ya Ahora tengo 8 Yo tengo todos los libros Yo igual A las 8 Son 8 películas A ver Tierra Filosofa Cámara Secreta Prisionero de Azkaban Cáliz de Fuego Fénix 5 La Liga de la Muerte 6 y 7 No son 7 No es de 8 No hay una octava Son 7 Me están matando todo Sigue en el cine Son 8 Son 8 Son 8 Pilosofa Cámara Secreta Prisionero de Azkaban Cáliz de Fuego La Orden del Fénix El Príncipe Mestizo Tenés razón Me había olvidado eso Tenés razón El Príncipe Mestizo Es una ¿Viste que cuando aprieto sin querer Esa tecla Tengo que volver a poner el juego Rarísimo Rarísimo ¿No? No importa Lo hacemos La de las reliquias Son dos películas Porque tiene demasiada información Si el libro es Así Son dos libros Encima de la Reliquia de la Muerte Encima no me acuerdo Ese zapito Está para hacer un emoji Del beso del Toffi José Vos sos un Mandame ese Ese lore Al chat Por favor Ponelo en el Discord Uy mirá que bueno que está Cetofi Boludo Que hermoso que está Cetofi Mandame por favor Habría que sacar una captura De Cetofi Ahora que lo piense A ver en que minuto está esto 1.10 Minuto 1.10 Meme Toffi Mirá me lo voy a anotar Lo anoté con la piscera Para hacer ese meme Están en el minuto 1.10 En realidad Me hice Dos maratones O sea me vi las ocho películas seguidas Dos No chabón Megaman Estás bien ¿no? Es mucho eso Pero ¿cómo hiciste? Hiciste un stream longo Pero de películas Si La primera peluque La primera película Dora como 3 horas ¿no? O 2 horas 28 Algo así ¿Qué le pasa a ese sapo de mierda? Harry Potter y la venganza de Goku El libro te cierra muchas cosas De los anteriores Se llamaba Ah claro La pandemia Tienes razón Tienes razón Saltar arriba del sapo Agarra No juego más por las dudas O rebolearlo Los libros te los leíste Megaman O solo viste las pelis Las pelis Las pelis Todas las pelis están buenas No hay hayler Me cortó Me cortó Ahí está Buena onda Fucking sapos Bolero La Ode está jugando Parasite Ip ¿no? Ya Mauricio Macri Hace rato que no lo veo por acá Estará bien Hay que preguntarle en el Discord Si está bien Mauricio Macri ¿Estás bien? Si estás ahí Mauricio Macri Te mando un beso ¿Dónde estás brother? Es raro que no estés por aquí Mauricio Macri ¿Dónde estás compañero? La gente te extraña Mauricio ¿Dónde estás? ¿Qué mierda? Siempre aparezco en el mismo lugar Yo no leí los libros Porque soy de boca Y no sé leer Están buenos los libros Son re largos Están buenísimos Los lincharon los peronistas ¿A quién le decís peronistas? ¿A los sapos? ¿Por qué los sapos son peronistas? Logré contexto de eso O sea que Crash es libertario entonces ¿No? Crash es libertario Como me estás diciendo Que Crash Bota a mi ley Eso no le va a gustar a Maxi Ah, me puedo subir acá Mira Tomá, Tofi Muchos hablan de pasarse el Crash ¿No? Pero ¿Quién se lo pasó con el teclado? Levante la mano Quién se pasó el Crash Con el teclado Eh Lo lincha Crash es judío ¿Judío? ¿Por qué judío Crash? No soy antisemita Ojo Pregunto nomás Contexto Lore El Diego Voy a votar a mi ley Ya no importa a quién votemos Todos la van a cagar de alguna forma Es literal Literal Igual yo no soy peronista Ni nada Así que Voten a quien quieran El país ya está en la mierda Gente No vamos a cambiar eso Esto es un país libre Acá no juzgamos ¿A quién votan? Juzgamos por si juegan con Justin O con teclado Acá el verdadero debate Es si juegan con teclado O con Justin Levanto la mano ¿Jugás con teclado? Mega Man ¿Jugás con teclado? Julio ¿Jugás con teclado? Julio Hay evidencia fea Siente que Julio Juega con teclado Porque hay un video De Multilol Donde está Diego Jugando con teclado O sea claramente Tenemos evidencia Que lo Asesora Obvio Vamos Mega Man Otro más Que juega con teclado Vamos la legión Del teclado Vamos la legión Del teclado Yo estaba pasando Crash 2 Con teclado Pero es otra cosa Que jugarlo con Justin Costón El Justin es más cómodo ¿No? No sé si más fácil Si no más cómodo No sé si la gente me dice Que el Justin es más cómodo Necesito comprarme Justin de Nintent No Nintento no creo Será el de Xbox Yo me pasé el Crash 2 Al 100% En mi celular Si veo que mucha gente Lo tiene emulado En ese loop Al Crash Supongo que es Porque pesa muy poco Y es un alto juego Ah no la vi A la cabra Esa de mierda No me acuerdo Justin Bieber El de Xbox Yo creo que te estás Refiriendo al Justin De Xbox Y hablando de eso Abremos otro debate Ya que hay gente Acá ¿Cuál es el Justin Más cómodo? El Justin De Playstation El Justin De Xbox O el Justin De ¿Qué? ¿Cuál es su Justin Preferible? Mirá Mirá este nivel ¿Qué nivel estoy pisando? ¿Quién se atreve a decir El número del nivel? ¿Quién es el bravo ¿Quién es el bravo Que va a decir El número del nivel? Justin Bieber ¿Cómo Julio? ¿Cómo? 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 Este guión bajo negros dice te rompi 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 ¿Quién alguna duda? Te rompi Que rompi Ahora vemos que ¿Dónde está Crash ahora? Crash está en Tucumán Tan Jujuy Uh, tiene toda la mierda Ah, acá me podía agarrar Te rompi, hijo Nos soltábamos checkpoint Yo escuché piterro en vez Piterro Puljo genio, ahora ve Mirá este monkey ¿Cómo se mata al monkey? Así nomás Azucas Creo que tiene más durando de lo que agarre No importa Esto es un speedrun del Crash ¿Qué hizo el monkey, no? Pobre monkey Tipo está el monkey laburando ahí tranquilo Y nosotros venimos y lo empujamos ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Acaso monkey se merecía Que lo empujen de esa manera? Uh, me solté Te cae Tiqui, tiqui, tiqui Ti, ti Tuuelas Hola, buen día Pase, señores acá está la cosa esta un bonus arriba los derechos laborales para los monkeys sindicatos libres 1,20 monkey pobre monkey el monkey estaba laburando tranquilo se estaba ganando el pan de cada día monkey era un chabón que estudiaba no se merecía eso ese es su héroe de verdad lo hice bueno me quedo una pero si intento ese me puse a buscar en mercado libre precios de joystick martu tiene ganas de comprarse un joystick no joda igual de hace rato igual comprate el 6a el noga ese clon del play 1 es el mejor joystick el mejor joystick para jugar es el noga ese transparente tiene que ser transparente que se le vean todos los los circuitos de adentro y de color amarillo es imposible y que en vez del cuadrado el círculo tenga el número 1,2,3 ese es el mejor joystick amigo la gente que sabe juega con ese joystick lo demás lo demás lo demás es chetaje me dan miedo las nitro me recortó dale crash te cortaron todo rocio tiene dos de esos que decís esos son los mejores los nogal o seiza creo que se llaman también vienen bajo el nombre de seiza también si mal no me acuerdo me cae como un sonso vamos eso vendría siendo ¿cuántos dólares? hay uno que sale 48 y no sé cuántos dólares serían pero si o no son eran 80 dólares más o menos si pero le faltan o 10 cajas o eso eso vendría y a Resident Evil 4 y Resident Evil 4 es alto juego también hay un remaster ¿no? barra remake ¿cómo se dice? de Resident Evil 4 uh el de las motitos está re bueno el de las motitos es uno de mis preferidos hog right hog right si un remake sabes mucho Julio sabes demasiado ahora vemos como Crash está jugando claramente picadas ilegales en la panamericana si arrancamos Crash estaría bueno esto solo va para adelante y nada más no salta ni nada a esto no me deja doblar Crash Moto Chorro de verdad se ve que los módulos docentes a Crash no están alcanzando ¿por qué Crash? ¿por qué si TET? oh esto me quita velocidad quinto ¿no? en la mierda no me alcanza ¿no? Dingo Stinner en la moto tienes que llegar en primero para poder obtener el cristal de la historia si supiera mucho podría hacer esto agarra papelito de cariños que hijo de puta ese Diego tengo que llegar primero para ganar el cristal rosa de verdad yo creo que a Marto una vez me obligó a que llegue primero en esta carrera te juro llegué a la casa de Marto y me obligó a que le pase y llegue primero a esta carrera me acuerdo porque quería un cristal de no sé qué cosa Marto también Marto es tipo así de que junta todos los cristalitos y todas esas cosas me voy a chocar me voy a chocar buena música el Crash tiene ¿no? good music hay unos covers de metal de Crash que rondan por el YouTube muy buenos a mi me encantan bueno tercero segundo no está mal casi que llego primero bueno igual me sirve si tenés que ganar el puesto para ganar el cristal porque no podía llegar al primer puesto tengo que llegar primero para ganar el cristal rosa de verdad tanto ¿por qué? puta madre es verdad yo estoy primero yo pensé que llegando tercero me cansaba bueno no importa vamos de vuelta sale de vuelta nadie 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 buscó si Crash era un dingo claramente no están haciendo la tarea dale Crash mi tele tengo nitro tengo nitro José de verdad esto es net for speed creo que ahora si sale ya está hecho Tantone gané un cristal plateado no sé no era por la expresión claro ese la tenía que ganar ¿no? en verdad solo tienes los aumentos de velocidad claro las flechitas verdes que están en el pis esta va a ser la primera y única vez que voy a agarrar ese diamante plateado disfrútenlo es más lo voy a dejar ahí un rato para que lo disfrute miren como baila va a ser el único que van a ver esta noche digamos 8 está ¿no? 9 estoy en Tom Time Tom ¿qué es Tom? los pasos prohibidos esos pasos me los sé yo milagro diamante plateado baila como Juan P. Crash guardas debería guardar ¿no? debería guardar sí guardar es para guardar es para cobardes los verdaderos no lo guardan a la mierda la serpiente esa una cobra soy la cobra que te cobra todo lo que hiciste bebé dijo ¿no? algo así era la canción hay una cobra en el Twitch hay una cobra pero no la picadura de la cobra digo que hay un gif de cobra o un sticker no te olvides botoncito en este nivel claro lo que puso Julio esa cobrita en este nivel cuidado con las trampas las momias los monos y la serpiente algo más algo más por las dudas estamos en Egipto se caen los macacos de verdad hay macacos los macacos apasionados creo que no me olvido de nada creo que no serán todos esos todos los enemigos que hay acá va a llegar va a llegar y las plataformas que se caen algo más ¿cuál es la clip alt x dice para hacer clips uh se caen y se cae como todo lo que veo se cae no monitos macacos mira ese hill mira ese hill las bombas suenan como pato uy terribles dardos ni los vi safe como un campeón de los dardos eso puedo pasar no puedo pasar jejeje por apuro tú tengo que hacer todo de vuelta los escarabajos se caen me dijeron los escarabajos se caen literal tenés que pasar agachado ¿por qué? por los dardos no puedo pegarla en el monkey ¿viste? chao pero para evitar los dardos podría hacer esto también mira ¿cómo sería esto? ok así izquierda o derecha ¿qué camino elegimos? ¿qué camino se elige? mira la cara la espinja de la espinja de la espinja ¿qué? esa cara de espinja zurdos no por zurdos a la izquierda no llegas así que por derecha como tiene que ser ¿no? por derecha siempre A Flor no le va a gustar esto Julio, a Flor no le va a gustar esto Fuimos por derecha Palabras del peluca no míos Si este político, ¿dónde? ¿Esto dura un tiempo o dura forever? No, dura un tiempo ¡No se puede! Vamos recuperando vías, eso es bueno Eso es fucking nice ¿Dónde están las dino cariñosas acá? No hay dino cariñosos Mirá el chabón Había lanzallamas en el antiguo Egipto De verdad Había lanzallamas en el periodo antiguo De verdad No me contaron eso en los libros de historia Holy shit Casi me caigo, brother Casi me caigo, brother Por apuro ¿Qué carajo hice ahí? Bueno, no podía durar por siempre ¿No? Cierto que Okami es venezolano Estoy en lo correcto Creo que sí Creo que Okami es venezolano Y si no es peruano Y si Ajá De lima, de doping ¿Qué carajo? ¿Qué querés fue? Yo no fui Fue tetespegada Le pegale que ya fue Ahí Ok 70 de 95 Bueno, acá perdí un poco más No pasa nada Casi te cae No tenés que ir por las plataformas De cara abajo Ay, casi se te cae No tenés que ir por las plataformas De abajo Vos tenés que hacerme caso ¿No ves que yo soy repró? Y vos sos repete La caída de Aracano Sí, literal No puedo ser yo Si no me caigo en un nivel Eso sería mala publicidad Para el stream Sería mala publicidad Para el stream Mirá, va a marcar ahora Nosotros estamos Uy, guardá Me olvidé de guardar Me voy a guardar De verdad Nosotros estamos Por pasar lo mismo Pero para el otro lado Sí Nosotros vamos camino a Bueno, ya estamos En la crisis La crisis Es el mismo nivel Que pasamos la otra vez Pero de noche Reciclaje De texturas Ah, no hay un men Corriendo ahora Con Piedritas Hay un fan de boca Corriendo con piedras O un zarateño ¿Qué sería? ¿Un fan de boca O un zarateño? Se lo que está corriendo ahí O un campanese también ¿Por qué no? ¡Oba! Domado Dijo Martu Domado Mira como lo tiene Axel Martu Cortito lo tiene Cortito Ole Brota ¿Y el semen Si sigue corriendo Se va a car Sin morir Wow Increíble Que no haya muerto En un nivel Demasiada caricia Axel y Martu ¿Qué pasa acá? Estamos pasando A la dinocrisis Si lleva piedras Es el nivel De las murallas chinas Pero en distintos horarios Y con mayor dificultad Increíble Sin morir Martu Está re hater ¿Acaso bañamos a Martu? Si bañamos a Martu ¿Qué dice En chat? Bañamos a Martu Sería guardar Acá, ¿no? No, esto es Load Save No quiero Load Quiero Save Game Nada ¿Por qué? No Ah, Save Game Sí Había un juego ahí No sé qué pasó Capaz que quedó otra vez No, hombre Vamos a usar Un nombre polémico Ahí está Ah, no sé Soy otaku Pero me baño Bañala Es Ya está guardado Entonces Esto ya está Esto estaría En proceso No, ya está también Faltaría el mes final ¿No? El mes final Eso diría Un otaku Sí Un otaku Diría que Se baña Here we go Mirá el pingüinito Chill Tranquil El pingüino Casi que lo hace pelota El pingüinito Así que vos Te gusta matar pingüinos De verdad ¿Cómo es esto? Uf Hasta que mirá el piso Bien No le No le Venga Venga entonces Venga 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 Su casa Debería haber salido ¿No? Claro Debería hacer eso Y salir de vuelta ¿No? Of Néstor el pingüino Este es correr En círculo Esquivar Entrar por los huecos Pegarle y salir Claro Le faltó el último paso Que era salir Pero va por ahí Va por ahí Venga vamos a festejar Bro ¿Quién puede ser ese? Pedro ¿No? Es Pedro ese Vamos a dejar que rompa más Upo Rompe más Rompe más Rompe más Ahí está Más tranquilo Más tranquilo Más chill Así tengo más lugar Para pegarte Claro Dale Dingo Dile ¿Qué te pasa Dingo Dile Tan nervioso Pegue 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 Bro Pero tranquilo Pegue Tranquilo Vamos Uh Casi me comas ayer Casi me comas ayer La última ¿No? Última y sale Cuando me muera No quiero Llanto ni pena Ah La quiero 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 Yo La quiero Morir Me recabió Jaja Pedro Muy Pedro ¿No? La mejor banda De campana La mejor banda De campana Siempre Hicen a los Cachos ¿Qué? ¿Qué pasó Ahí? ¿Qué pasó Ahí? Se trabó Crash ahí Entre los Cristales Yo tuve Cerca Hay que taparse ¿No? Hay que taparse Con los Cristales Si no te comes El Bombas San Bombas Venga Dale Que te quedas con poco Hay que taparse Con poquitos Uff Te pego Le pego Pero Como que no era Con esa tecla No era con la otra Te voy a usar Estas dos teclas Te vas Te vas Julio Te vas Julio Gastaste los datos Gracias por pasarte Julio Nos vemos pronto Hay que cuidar Esos datos Vaya 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 Guarda con los papelitos De cariñosa ¿No? Te esperamos Cuando Hagamos el lore Si cuido Cuida 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 Vaya Vaya Tranquilo Yo voy a seguir Perdiéndolo Es re fácil Este nivel Pero no se porque Estoy perdiendo Debe ser porque Estoy hablando Un montón Pero estoy tomando Muy relax Ese es el tema No estoy Trajardeando Simplemente estoy como En una noche Chilled Tipo Estamos jugando De panas Así con los amigos Tipo Cuando jugamos Con todos Cuida Estos gatillos Compañera Venga Aurora ¿Será? Esta Saldrá En esta Se calienta Tira de dos Ahora De dos en dos Tira de dos En dos Última ¿No? Esta es la última Detonado Brude Es Crash Bitmaker Igual no puedo Alardear Porque me salió Re mala Gané algo Nuevo Eso que era Un doble salto No Nuevo salto Nuevo salteño Bueno Es un poco De nuevo salteño ¿Cuántos grados? ¿Cuántos estadios De estos son? Re pelé Me queda una vuelta ¿Viste? Ya Son Uno Dos Tres Cuatro Cinco No son muchos Es como más cortito Este, ¿no? Son cinco Es más cortito Que el otro Puede ser Sí, sí Bro Tranquilo Tranquilo Chill Chill Llegaré Capaz que lleve así Ahí está Ahora sí Es como un Crash Deforme ese, ¿no? Un pescado Crash Es un Crash Pescado Ah Es como la El antepasado ¿No? Es como el antepasado De Crash ¿Qué más? El nuevo salte ¿Cómo es el nuevo salto? Ni idea ¿Cómo es el nuevo salto? ¿Es esto? Creo que sí Es ese Oggies Venga, venga, venga Te voy a esperar Que hagan No, para mí O sea Nosotros estamos en El periodo De los dinosaurios O sea Que si ese pescado Se pasa a Crash En realidad Es el antepasado De Crash Para mí No sé si me entiendes O sea Nosotros somos La evolución De ese pescado Somos parientes Ah, se podría agarrar Un dinosaurio Mirá Ja, ja Que piola No me acordaba De este dinosaurio Ahora vas en Dino Es un Crash Primigenio Exactamente Eso es lo que quería decir Un Crash Primal Casi Esperamos el semáforo Qué drama Este dinosaurio Se les manda Es más fácil, ¿no? Es re kawai Te gustó el Dino, ¿no? Es el Dino, cariño No es un Dino, cariñoso Ahora que lo pienso ¿No? No, eso suena mal No es un Dino, cariñoso Creo que El término Cariñoso Tiene otra connotación Es re kawai Creo que este Crash Me lo termino mañana, ¿no? O el sábado Hay que ver si mañana Se juega La Among Us Con la Odenian Y con Tyran, obviamente Claro Claro está Y Axel ¿Por qué no? Dejémoslo En Dino, amistoso ¿Sí, no? Porque Dino, cariñoso Queda raro Queda muy raro Compañero Dino, cariñoso ¿Sabes por qué? Porque cuando dije Dino, cariñoso Se me vino a la mente El dibujo que hizo Ana Y dije Oh, shit Claro Entiendo Clarín Primera vez que completo un bono Con todas las cajas ¿Sabes lo irreal? ¿Qué suena eso? Sí, Dino, cariñoso Suena a rarungo Muy rarungo Muy rarungo Bien ¿Viste eso, Marto? Completé un coso Con todas las cajas Ay, mierda Tengo doble salto ahora Doble salto Me come, ¿eh? Me come, me come, me come Me come, me come, me come Me come El doble salto Me quita velocidad Me parece Igual el dinosaurio este Se encarga de romper las cajitas Mira cómo rompe las cajas Es samaritano Ah, pero no Ah, pero no me las cuenta Si las rompe Él, ¿no? Creo que no Ode dice Que si quiere jugar A Mongus Mañana ¿A qué hora sería? Mirá ¿Qué hora es en Perú Ahora? ¿Qué hora es en Perú Ahora? José ¿Vos estás en los dos streams Al mismo tiempo? ¿En dónde gané yo? Hice el primero No tengo más que el primero Uy, tengo un drop trash Me gustan las carreras No, no cuenta Si las rompe el dinosaurio Anda siendo de paloma Mensajera Literal Estás usando Paloma Mensajera Del Streamers Ya Ando de infiltrado Me parece muy bien Decime Si vos estás en Perú José ¿Me podés decir Qué hora es en Perú Ahora mismo? ¿Qué hora es en Perú? Ah, había carreras más difíciles Claro Yo no recordaba Esta más difícil Esta sube de level Estamos en China Estamos corriendo una carrera De Scott Ross Loquísimo Pero bueno No voy a hacer preguntas No haremos preguntas Simplemente jugaremos Tengo que llegar primero Sí o sí ¿No? En Perú Tiene que ser exactamente Las 130 ¿Vos de dónde irás? José Yo estoy en Perú Estoy en Ah Vos estás en República Dominicana Claro Vos eras Vos conoces Eran compas Pero cuando estaban En En Venezuela ¿No? Después bueno Ella se fue a Perú Y te fuiste a República Dominicana Es así el lore O estoy mal Sí, en Venezuela Sí, en Venezuela Exacto Nos regamos Con el mundo Como quien dice Sí Es verdad Se fueron para todos lados ¿Y Joshua ¿Y Joshua? ¿Dónde está Joshua? Estoy haciendo cualquiera En la carrera No le den pelota A la carrera Ya está perdida Esta carrera Mi cuello Finish Brother Yo creo que él está en Perú también Puede ser No me acuerdo bien Pero creo que Alguien estaba en Perú Creo que era él No gané nada De la carrera Si no Ya que estás Infiltrado En el 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 ¿Qué hora es? ¿No? Guiño Guiño Puedes decir Ode ¿Qué hora es allá Señorita Ode Voy a dar contra eso ¿No? Ahí José Está haciendo Trabajo De investigación Está preguntando Grandioso Vamos a ver Qué información Nos trae Estas curvas Son terribles Amigo Terribles curvas Tercero Mirá hijo de puta Como me cerró Acá hay puro posto Puro pozo Puro pozo Puro pozo Olvió a pasar Segundo No me sirve ¿No? En Perú Son las 11.22 Y acá replica Venga las 11 Tenemos dos horas De diferencia Yo no sé A qué hora Me conectaré Mañana Si 12 Una Supongo Que a las 11 11 y media Para Ode Me estaría conectando Yo Pero todo depende Porque yo tengo Un amigo Que sale mucho Y capaz Que me secuestre Amigo Pero si llego Estaría llegando A las 11 11 y media Para Odenian O Odenian Como quieras decirle Marto se durmió Mira Ni habla Está re dormida Está roncando En el teclado Así está Se cansó de ver Cajas Sin ser Agarradas ¿Qué pasa? Estoy concentrado en la carrera Pero creo que vi El nickname de Martu en el chat Me parece que se despertó Como me cago ese auto Me saco de la pista Voy a aprender a tomar la curva Debe haber un trucazo Para tomar esa curva Y choqué el auto Creo que lo pasó igual Creo que lo pasó Bueno, me salió de pedo Pero me salió Llegó Llegó Intento número 54 Preciso Gané la carrera, brother ¿A qué hora se estarían conectando? Entonces Casi siempre se conectan Al mismo tiempo Es verdad Es verdad Yo me estaría conectando Más o menos A las 11 A las 11 A las 11 de ella ¿No? Serían mis 1 Si Si no me secuestran Obviamente Si no me secuestran Me estaría conectando A las 11 de Perú Atención al dato A las 11 de Perú No, porque si ahora son las 1 y media Y en Perú son las 11 Yo estaría conectando a las 1 Por lo que en Perú serían las 11 ¿No? Serían las 11 de Perú entonces O son todos de boca Y no saben hacer cuentas Serían las 11 Nunca me fui con un gatito fachero Dice Martino Ya está todo guardado Listo Ya puedo salir Veamos Pero la puta madre Si, quedó guardado En teoría Oye, aquí tal Compañero No estamos yendo Pero si va bien el crash Va bastante bien Nos vamos a Vamos a dejarlo por hoy Porque hoy me conecté tarde Porque bueno El trabajo es Lo que uno tiene que hacer primero Pero... Para la próxima Va a haber más Crash Bandicoot El Bandicoot Claro que sí ¿Qué tal, Joshua? ¿Cómo andas? Dios de los memes ¿Todo bien? ¿Cómo van esos memarros? Cuente Cuente Sáquelo Oh Se pueden pasar por el directo de Ode Y cuadrarlo Entonces Se podría ir ahora Un rato Antes de irme a dormir Se puede Se puede Quedé muerto de sueño Y entré tarde Pensé que estabas en el stream De Ode Ode está con parásit Una raidecita Ode Sí Creo que pinda una raide A Ode Igual la gente se fue Mira ya marca 4 Viste La gente es Saqué crash Y se fueron toda la voz Increíble La gente solo viene a ver El juego No caí en coma Venías de trabajar Que venías cansado Mi querido Joshua Mi querido Joshua Guapetón ¿Cómo andas? Cuéntame ¿Qué me dices Guapetón? Estoy con café Intravenoso Está reventadísimo Amigo Está reventado Chiquitín Qué placer Que orgasmo Verte aquí Chiquitín Dime ¿Cómo te ha ido En tu día? Sí Amigo Estamos terrible Terrible Así que Bueno Comento Que el domingo No voy a aprender Así que Por eso Aprendería mañana O en En todo caso El sábado O mañana O el sábado Sí ¿Qué les parece? Están de acuerdo No hay mucha gente acá Pero bueno Yo estoy de acuerdo Así que Para dejarle la raid A Ode Igual no me voy todavía Voy a cambiarla Acá Los dejo con el Ortea giratorio Mientras leo Los últimos comentarios Hola Muy bien Saludando a Ayer estuvo lloviendo En Perú Y mis vecinos Estaban moviendo Todo el piso De arriba ¿Por qué estaban Moviendo el piso Cuando llueve? Gente Nos vemos En 24 horas O en 48 No sé Igual yo Le voy a hacer La raid a Ode Así que Nos vamos a ver Por ahí Los quiero Gracias por pasarse Por lo menos Un ratito Los amo mucho Los amo con todo mi corazón Tengo que ponerme a trabajar Con los memes Lo sé Pero bueno Ya tendré tiempo Ya voy a tener Así que Nos vemos En lo dejo De saludito Gente